Muchas gracias, queridos compatriotas, señor presidente regional, señores alcaldes, Jorge, directivos de SolarPAC. Estamos muy contentos de venir a inaugurar esta planta de paneles que va a generar energía solar y que hoy día va a permitir de todas maneras ya asumir la demanda de toda la población de Moquegua. Esa es la potencia que tienen estos paneles solares. Y es una energía renovable, no es una energía contaminante. Y como decía Martín, estamos aprovechando el sol, el sol moquehuano, para generar energía. Y esto es importante porque se puede ampliar más, se puede ampliar más este proyecto que permita generar más energía. Y lo que necesitamos es abaratar la energía. Ahora la tenemos, necesitamos abaratarla. Pero además de esto, necesitamos hacerla llegar a los sitios más recónditos de Moquegua. Las zonas altoandinas. Moquegua es una región que está creciendo. Requiere energía, requiere agua, requiere infraestructura, requiere servicios. Hoy día el Perú se pone a la vanguardia en Sudamérica, en Latinoamérica, de la utilización de la energía renovable a través de los paneles solares. Somos un país que ya estamos produciendo aproximadamente, con todos estos proyectos, 80 megas y llegaríamos a los 100 megas, que es el primer país de Latinoamérica en producción de energía de esta naturaleza. El segundo país está produciendo 18 a 20 megas. Esa es la diferencia que hemos hecho. Pero lo importante es que estamos apostando a energías renovables. Estamos apostando a energías alternativas al petróleo, que es caro, que es más caro que la energía solar y que además es contaminante y además no es renovable. Eso es lo interesante de este tipo de proyectos. Y vamos a seguir trabajando esto. Pero no basta. Estamos trabajando como es la política de este gobierno. Trabajamos de la mano con los gobiernos regionales. Trabajamos de la mano con los alcaldes, para que podamos hacer que las cosas, las obras, se cumplan. Porque si nos peleamos con el alcalde, con el presidente regional, el que paga los platos rotos es la población, porque no ve la obra. Y también tenemos que luchar contra las obras que no se terminan, las obras inconclusas. Hay que concluir esas obras. Por eso es importante la armonía que debe haber entre los gobiernos locales, el presidente regional y el presidente de la república. Y apostar a proyectos que realmente solucionen problemas. Ya pasó la época de los grandes monumentos, de las grandes plazas. Ahora tenemos que trabajar agua, desagüe, electricidad, vías de conectividad, vías de comunicación, el área de salud, el área del colegio. Soy consciente que hay un gran déficit en lo que son los colegios. Y tenemos que impulsar la reconstrucción de colegios. Modernizar las aulas donde estudian nuestros hijos. Necesitamos ponerles agua y desagüe a todos los colegios. Es una tarea muy difícil porque hay mucha infraestructura deficitaria. En el área de salud es igual. Yo he trabajado acá en el año, cuando era el Férez, en el año 84, el año 85. Y estaba ese hospital, el mismo hospital que estaba cerca al río, me parece, ¿no? Ahí estaba, ¿no? Entonces, todo esto tiene que cambiar porque la población ha crecido. La población requiere más atención. Y por eso queremos trabajar atendiendo los pedidos que nos hace su gobierno regional, sus alcaldes. Creemos en que ha llegado el momento de cumplir como Estado ese viejo sueño moquehuano de integrarse a través de Omate hacia Arequipa. Y tenemos que construirlo. Juntos. Juntos con el alcalde, el mariscal Nieto, el alcalde Sánchez Cerro y el presidente regional. Nosotros también vamos a meternos en este tema porque nos interesa que se cree un circuito económico en las zonas altoandinas también. No solamente en la zona costera, sino en la zona altoandina. Necesitamos también, lo que ha dicho Martín, el tema del desarrollo de incrementar la frontera agrícola. Ampliar tierras que permitan ser productivas a través del riego. Y por eso estamos trabajando con Martín en los proyectos de irrigación. Estamos esperando los estudios e inmediatamente buscamos cómo financiamos estas obras que tienen que generar desarrollo en Moquegua. También tenemos que trabajar otras áreas, como es el tema de la alimentación. Estamos trabajando el programa Caliwarma, que permite darle desayuno y almuerzo a todos los niños de las escuelas públicas. Empezamos con el desayuno y tenemos que progresivamente llegar al almuerzo en los colegios. Este programa va a permitir desarrollar la nutrición, combatir la desnutrición desde los colegios a más de 2.7 millones de niños y niñas. Un programa ambicioso que es un programa que apunta directamente al estómago de nuestros hijos para ayudarlos a que mejoren su educación. Hemos traído ya en Moquegua el programa Beca 18, Cuna Más, Pensión 65, ya están en Moquegua. Está el programa del FICE, estamos también el Fondo de Inclusión Social Energético, que es el subsidio al balón de gas de las familias más pobres. Sabemos que no es suficiente. Este año tenemos que ampliar la cobertura de estos programas, porque somos conscientes de que hay muchos adultos mayores de 65 años que todavía no han accedido al programa Pensión 65. Para esto necesito trabajar con los alcaldes y con su presidente regional a que nos ayuden a empadronar la gente que realmente requiere este programa. No vayan a traerme a alguien que no requiere, ni al primo ni a la prima. Así que gente que realmente requiere el programa. Así también necesitamos trabajar el tema de los pescadores de hilo, que vamos a resolverlo poco a poco, entendiéndonos de que es importante la pesca artesanal y es importante que la pesca industrial o la semi-industrial vaya también a lo que es consumo, consumo humano. Necesitamos entonces articular el desarrollo y también no nos olvidamos del trabajo que estamos haciendo en lo que es el desarrollo de la industrialización del gas, el desarrollo de lo que es la industria petroquímica, que también algo llegará acá a Moquegua. No sé cuánto es un megaproyecto que va a abarcar la zona sur del país. Así que todos estos son proyectos que estamos trabajando para darles mayor bienestar a nuestra gente porque creemos que la gran transformación es justamente la capacidad del Estado de darles una oportunidad de cambiar, una oportunidad de que puedan ser mejores nuestros hijos, nuestras hijas, a través de la educación, a través de la salud, a través de crear el espacio, el ambiente donde puedan desarrollarse empresas nativas, empresas oriundas de nuestra tierra, que podamos poder poner nuestras paltas, nuestras uvas y tantos otros productos que tenemos de Moquegua, productos lácteos en los mercados internacionales. Todo esto es desarrollo y esa es la gran transformación que queremos darles a todos ustedes. Todo este esfuerzo que vaya libre de corrupción, todo este esfuerzo que vaya con transparencia, que vaya con fiscalización de tal manera que sea la gente de a pie los que se beneficien. Muchas gracias a todos ustedes y que viva Moquegua. A continuación, invitamos al señor Presidente de la República. Las palabras del Presidente de la República, Ollanta, Omar Latazo, quien ha señalado que esta generación de energía solar... ...que ahora se ha quedado en Lima, pero pronto estará por aquí. Un fuerte abrazo de parte de ella. El mandatario ha señalado que esta generación de energía solar, con esta planta que se inaugura hoy, complementando las plantas que se inauguró ya el año pasado en la región Arequipa. El Perú se convierte en el país líder en generación de energía renovable con estas centrales fotovoltaicas. El presidente también ha manifestado que trabajará de la mano con el gobierno regional para poder implementar mayores programas sociales y hacer realidad los grandes proyectos que demanda la región Moquegua. Asimismo, durante su intervención, el Ministro de Energía, Jorge Merino, ha señalado que con estos proyectos se van a complementar también con plantas eólicas e hidroeléctricas... ...que se van a construir próximamente para continuar con esta política de generación de energía renovable. El mandatario recorre el ingreso a esta planta, saluda a la población que se ha acercado hasta este lugar, a las pampas de hospicio... ...que tiene una extensión de 5.000 hectáreas, según lo que ha manifestado el presidente regional Martín Vizcarra... ...presidente regional de Moquegua, quien ha solicitado de alguna manera al presidente ampliar este proyecto de energía renovable... ...que tiene una extensión de 100.000 hectáreas, que actualmente tiene una extensión de 123 hectáreas. El mandatario accede a la puerta de ingreso a la central fotovoltaica... ...y también aprovecha la oportunidad para dialogar con las personas que han estado esperando este momento. Estas dos centrales que se inauguraron hoy, la central de Tacna Solar, ubicado en el Alto de la Alianza, en la región... ...fronteriza, y esta que se está inaugurando en este momento, en el kilómetro 1190 de la carretera Panamericana Sur... ...ubicada en la provincia de Mariscal Nieto, en la región Moquegua. Son el resultado de la subasta de suministro de electricidad con energías renovables... ...cuya adjudicación fue en febrero del año 2010... ...y a mediados del 2012 se pusieron en operación comercial las dos primeras centrales solares en Arequipa... ...y otra en Moquegua. Estas subastas se realizan en el marco del decreto legislativo 1002 de mayo de 2008... ...ley para promover la inversión de generación de electricidad con recursos energéticos renovables. Vamos a dialogar con un especialista de esta central fotovoltaica... ...vamos a conversar con Christopher Atassi, director de construcción, para que nos dé detalles... ...de esta importante planta que nos ubica como el primer país o el país líder en generación de energía fotovoltaica. ¿Cómo estás Christopher? Explícanos cuáles son las características de esta planta importante que se inaugura en Moquegua. Pues como ha dicho el presidente estamos inaugurando hoy dos plantas de 20 megavatios cada una... ...sumando un total de 40. La tecnología que utilizamos es la tecnología solar fotovoltaica que consiste en transformar directamente... ...la energía del sol en energía eléctrica a través de un semiconductor que es la célula de silicio... ...y luego lo que hacemos es que esta electricidad que generamos la exportamos directamente al sistema interconectado eléctrico... ...del Perú dando abastecimiento a un número importante de viviendas, industria, etcétera... ...y todo gracias a la energía del sol. ¿Cuánto tiempo demandó implementar todas estas 123 hectáreas de paneles solares? Pues la verdad es que fue relativamente rápido porque se nos ha dado muchas facilidades aquí en Moquegua... ...hemos contado con mucha gente local y la verdad es que ha sido tiempo récord... ...hemos conseguido hacer esta hora de 20 megavatios en un plazo de seis meses. Vamos a poner una pausa a nuestro diálogo para ver el momento de la corte de cinta por parte del mandatario... ...y vamos a continuar en el diálogo.